A su derecha está ubicado el jardín en el que fue hasta los 5 años Si, ahí, la señorita Mónica, me acuerdo, se llamaba Cuando eras muy muy chiquito, que lindo Está pasando a dos cuadras donde vive su ex novia Sofía Nunca me nombraste una Sofía Porque no fue importante tampoco De hecho, no sé por qué lo menciona, no sé, pero es este A 100 metros se encuentra la casa del dealer Dijo dealer, dijo dealer El aparato dijo dealer Pero por eso, viste, yo se lo compro a mi primo El bichito este Las cosas que hacía no saber, ¿no? Acá se puede muy bien esto restaurante acá En la próxima salida está el telo Donde usted estuvo ¡Gracias! ¡Gracias!